Conocerse uno mismo es cuando hace algo inédito, cuando hace algo que nadie lo ha escuchado y logra posicionarlo en los corazones de la persona, pero no hay que decirse los regañaron. El Vayanato Vive es el nombre del álbum con el que Rafa Pérez se consolida como uno de los artistas más importantes de este género musical. Estuvo con nosotros para CNC Noticias, Valledupar. Rafa Pérez de la evolución al Vayanato Vive, mi hermano, bienvenido a CNC Noticias. Gracias mi hermano por estar aquí, gracias por aceptar la invitación a compartir conmigo este gran lanzamiento. Hermano, comenzamos con Mi Persona Favorita, lo escuché, se me erizaron los vellos, o sea, es una canción hermosísima. Mi Persona Favorita es el primer sencillo, el primer objetivo de esta producción musical, una canción que reúne todas las condiciones para proyectarse a nivel nacional e internacional. Cuenta ya con un videoclip que ya está disponible y bueno, disfrútenla para que se la dediquen a su persona favorita. Una estrofa. Mi hermano, tú decías algo maravilloso que me parece, que hablabas de la ranchera y de cómo aman los mexicanos ese género. Lo mismo quieres hacer tú con el Vayanato, que no hay que transformarlo, sino que la gente lo cante tal y como es. El Vayanato, yo pienso que hoy en día todas esas funciones son permitidas porque ya, repito, nuestra música vallenata ya no es solo nuestra, ya nuestra música se fue para todas partes del mundo. Pero lo que sí reclamo, lo que sí me gustaría ver un poquito más es ese sentido de pertenencia de nosotros mismos aquí en nuestra tierra, porque muchas personas de muchas partes del mundo quieren venir a Valledupar a vernos a nosotros expresar nuestro sentimiento y no tienen dónde. Exactamente, esa vaina nos aterriza. No tienen dónde encontrar que nosotros vivamos con orgullo nuestra cultura y nuestra música. ¿Cómo hace Rafa Pérez para que a compositores tan reconocidos de trayectoria te den su canción? Dándoles su honor, dándoles el honor y el valor que ellos se merecen y que ellos requieren. La satisfacción más grande, el premio más grande que tiene uno es una canción bien interpretada. No hay más premio que eso. Así que te agradezco, Rafa, como siempre. No me ha fallado en ninguno todavía. Siempre le ponen el alma, corazón, vida a mis canciones, al igual que los colegas. Le canto un pedacito, pero le entiende mis melodías. Esta canción que me trajo en este trabajo musical se llama La Cartilla, La Cholet, que es una canción que no es protesta. Se me murió orgullosa porque su hijo bueno siempre fue primero y soy profesional. La vida me ha brindado de todo. Siento que tengo todo, pero no tengo nada. ¿Qué hago con comer hasta saciarme? Mientras se mueren de hambre los niños en la humanidad. Tampoco quiero yo un bonito carro. Mientras que pasas descalzo en el cielo en la vecindad. Entonces leo una plegaria al cielo a ver si Dios me puede conceder. Que al que esté triste me le dé consuelo y para al que no tenga que comer. Que yo en las noches, si tengo un desvego, voy y busco el consuelo allí en La Nacholet. Donde aprendí a escribir, donde aprendí a adelantar. Y la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. Y a la mujer que amamanda, pa' que no seque en su pecho. Le doy jamín con el hecho y que lo tome con lechuga. Un vaso licuado chuba. Te cura la hipertensión. Si sufren el corazón, te receto valeriana. No prueben la marihuana porque produce locura. Si su caso es de gordura, le receto pringamosa. Una planta venenosa, si no te mata, te cura. Todo el que tuviera gripa, le doy jarabe en tu tumo. En ese momento yo había estado enfermo. Y me llevó la noticia. De que por ahí están matando a los hijos de que venían unos alganos pa' acá. No, que vienen 4.000 alganos. Y yo le dije esa palabra y solté en la risa. Le dije, pero no, si vienen alganos, también tienen que venir alganos. Porque alganos sin alganos no pueden venir pa' acá. Hombre no puede venir. Y si viene una algana, aquí me la cuardo. Y yo le había hecho esa pollita y le dije, pa' mi patria colombiana, pa' mi suelo colombiano. Vienen 4.000 alganos, también vendrán a las alganos. Ya yo conocí una dama, una flor de un suave aroma. En la flor no tiene idioma. Por señas la conquisté y apenas me la cuadré. Y yo la conviví a salir. Pasamos un rato feliz. ¿Qué momento tan bonito? Yo la levanté a besito. Y ella solo decía, sí, no lámela a mí, no lámela a mí. No sé si la venceré. No sé si sé lo que decía. Luego me pidió un camello. Pa' pasear por la región. Por aquí no hay camello. Le di un burro garañón. Y no conocí el sillón. Sin embargo, se montó. Llegó y el hogar abatió. Sin irir la situación. Viene el burro y corcobió. Mi timbal la tiró al suelo. Con la soga se redó. Se hizo un nudo aquí en el pelo. Yo llego a darle consuelo. Y luego a él, que le gritó. Lámenla a mí. Lámenla a mí. ¿Qué era lo que me decía? Lámenla a mí. Lámenla a mí. No sé si era lo que le diría. Winston Muegges hace parte del álbum El Vayanato Vive de Rafa Pérez. Cuéntame mi hermano. ¿Cómo hizo Rafa Pérez para convencerte de que le dieras una canción? Es que Rafa Pérez yo le he dado en todos los CDs. Rafa, en todos los CDs he grabado una canción mía. Porque es que Rafa nace y crece de la mano de Winston Muegges. La primera persona que le dio la oportunidad a Rafa de entrar a un estudio de grabación fui yo. Me hizo un coro. Y da la casualidad que Osman llegó en ese momento a buscar, ese mismo día, a buscar a una persona. Andaba buscando una canción mía para grabarla. Y me preguntó que donde había un muchacho que le hiciera segunda voz. Yo le dije, aquí está, este muchachito. Y se lo llevo haciéndole segunda voz a él de una vez. Entonces, Rafa, ese año gané yo la canción inédita aquí en el Valle. Él subió conmigo a la tarima haciéndome un coro también. Desde entonces quedamos en esta relación. Él me grabó en Cabra. Él me ha grabado como siete, ocho temas. En esta oportunidad él escuchó de la canción La Cartilla Nacho. Alguien le dijo, él tiene una cartilla. Y llegó a la casa con esa propiedad. Me dijo, vengo a buscar la canción La Cartilla Nacho. No es más nada. Uy, esto te cuento que literalmente casi me hace llorar. O sea, yo estaba escuchando cuando la cantabas tú. ¿Qué letra tan hermosa? Sí, es una canción que está llena de realidad. Pero dentro de la realidad que está, yo soy una persona humanista. Yo puedo tener todo en mi casa. Puedo tener todas las cosas, las comunidades del mundo. Pero yo siento que no tengo nada. Porque no tengo la capacidad, las cualidades para yo ayudar a la humanidad a salir de esa desigualdad que hay. Aquí mismo en Colombia, de saber cuántos niños se nos han muerto aquí en Aguajira por desnutrición. Entonces, uno dice, pero ¿por qué el mundo es tan desigual? Entonces, yo haciendo esta canción, dije, no es protesta. Es una canción de corte social donde quiero hacer una reflexión para que la gente se ponga a analizarla, para que la gente piense que cómo yo, con tanta pobreza que me tocó estudiar, llegué a ser alguien en la vida, pero siento que no tengo las cualidades para yo amainar las penas que tiene la humanidad. Rolando Ochoa no viene solamente como acordeonista acompañando a Rafa Pérez, sino también que viene con una canción en este álbum. Claro, tú y yo se llama la canción, una canción hace de la línea media moderna, muy bonita. Y siento que Rafa es un excelente intérprete. Rafa tiene una propiedad para cantar las canciones y es un excelente artista, definitivamente. Mi nombre es Natividad Tortello Dita. Natividad Tortello Dita. ¿Quién es Natividad Tortello Dita? Yo soy una hija de Dios predilecta, una pechichona de Dios y de María, chiriguanera de cepa, orgullosa de mi región, de mis apellidos, de mi cultura, de mi familia, de mis hijos, de Dios, de toda la belleza, de todo lo que Dios ha creado. Bueno, esta señora que acaban de escuchar es la mamá de Rafa Pérez, el artista vallenato que está estrenando álbum musical El Vallenato Vive. Ella fue la que dio a luz a este gran exponente de este género musical. Gracias, gracias a Dios por darme la oportunidad y por darle la oportunidad a Rafael Agustín de ser esa persona que el Señor ha elegido para una misión y es comunicar alegría a través de la música, de todos los talentos que le ha dado, los dones, los carismas. Y es una cosa que yo he admirado de mi hijo, esa versatilidad que tiene para comunicar, para cantar y esa memoria prodigiosa que tiene. Una bendición. ¿Quiere escuchar un pedacito de la cartilla Nacholé que la interpretabas ahorita y quiero que la gente la escuche? Donde aprendí a escribir, donde aprendí a deletrear la palabra papá y la palabra mamá, la palabra papá y la palabra mamá. Hermano, gracias. Gracias a ti mi hermanito. Firme. Así como mi viejo Rafael Pérez y mi vieja Nati Sorteño. Con el vallenato vive, Rafa Pérez no solo quiere conquistar al público colombiano, sino que pretende enamorar al mundo entero. Con la cámara de Fran González para CNC Noticias Valledupar, les informó Yair Pimienta.